Hola Manu, ¿cómo estás? Bien, ahí te vi una carpeta donde hay un video que había hecho hace, no sé, un par de años y viene con buena música incluida, música de fondo pero bueno, en ese video se explica cómo se hacen los hexágonos en el QGIS y bueno, cómo se puede incluso jugar con los tamaños de los hexágonos pues en virtud de la necesidad que uno tenga aquí justamente estoy viendo el CHEP file que me enviaste y yo diría que sí se puede Manu, realmente uno podría incluso calcular densidad o alguna cosa con respecto a las coberturas que están en rojo donde se ve claramente que, bueno, que ahí están los bosques de polilepis que incluso yo diría que es supremamente interesante porque hacia el ojo yo veo que hay factores ambientales que pueden estar jugando, por ejemplo, la exposición hay unos que están, se nota que hay unos que más al norte siguen una exposición distinta a los que están al sur por lo menos, y hay unos que están como entre medio en unos valles capaz la composición de esos bosques varíe con eso así como un poco lo que hicimos con lo de Andorra y bueno, otras variables ambientales que se pueden conseguir a través de Google Engine o Engine de ese Google, no sé cómo le pronuncio o otras variables que pueden derivar de un modelo de elevación digital o que alguien más haya hecho me parece que claro el nivel de precisión es muy fino no sé si, digamos, a veces habría que hacer yo creo que por la ventana como la veo creo que habría muchos hexágonos pero me parece que se podría en este momento no sé qué tamaño podría ser pero bueno, eso tendrían que ajustarse acorde a lo que ustedes en terreno por ahí esperarían que se quiera mostrar el archivo que dice 567 hexágonos es porque en el tema del paper de los castores se utilizaron 567 hexágonos y ahí, por alguna razón, escribí algo así creo que era la forma incluso ahí dice spatial analysis algo así, decían la herramienta Nargis de dónde se saca o cómo se hacen los hexágonos y se intersectan con las otras variables y algún truquillo ahí que hay que hacer para sacar los datos bueno, Manu, eso me parecería un trabajo precioso para hacer yo realmente no me cabe la menor duda de que es una forma un método interesante que podría salir rápido un trabajo pero bueno, casi siempre cuando uno razona digamos el componente ecológico que quieres estudiar pues bueno habría que ver cada autor cómo se le ajusta mejor el método pero por lo menos este de los hexágonos me parece que uno puede comparar lugares con polilepis y lugares sin polilepis y empezando por ahí y de cada lugar cada hexágono se puede ir derivando distintas categorías no sé la vegetación dominante en cada hexágono etcétera Manu te envío un fuerte abrazo cualquier cosa porfa no dudes en consultarme como ya te he dicho estos días están un poco ajetrados por eso te he estado mandando así un poquito en la tarde pero bueno cuenta conmigo como siempre cualquier cosa incluso la chica que no recuerdo el nombre que está trabajando contigo si necesita algo pues que si quieres hacerme una videollamada o me avisan preferiblemente en junio en julio perdón y bueno con mucho gusto no solo nos veríamos sino también cualquier duda cualquier inquietud o cualquier cosa con mucho gusto les puedo colaborar un fuerte abrazo saludos de Pumi a ver Pumi estás ahí saluda gato desrespete no hace caso un fuerte abrazo Manu chao hola Ale muchas muchas gracias por la data que me estás mandando recién estuve viendo el video se entiende clarísimo se puede hacer con el QGIS muy fácil después la herramienta que usas con el RView es para cortar la información que tenés con la que con los hexágonos es decir tener para cada hexágono toda la serie de datos que tenés abajo esos 500 500 son bastante que hacen hexágonos bastante grandes por lo que leí en el paper eran bastante grandes y está bueno ¿sabes qué se me había ocurrido? recién 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 escucha que está buena la idea viste que vos habías hecho una agarraste los hexágonos viste perdón viste el KMZ que te mandé de la distribución de los bosques de polilepis y ahí adentro es donde se escupirían los hexágonos y quedaría toda una matriz de hexágonos seguramente en 300 más o menos en algunos lugares con altísima densidad de polilepis y en otros lugares con baja densidad de polilepis ese gradiente de densidad claro que se puede se puede comparar con las variables ambientales es decir donde hay un 50% un 30% de de área de polilepis con los que tienen 10 5 o 1% después se me ocurría ¿sabes qué? tomar como las áreas donde no hay polilepis y fíjate la tesis que en que uno que voy a idear para ver hacer la comparación las características ambientales ¿sí? son muy distintas a un hexágono del borde de la distribución de polilepis o son más distintas a dos hexágonos de la distribución de polilepis espera que te hago un dibujito para para mostrarte fíjate ahí te mandé la imagen de lo que se me había ocurrido lo que está marcado con negro son los bosques de polilepis y que están englobados dentro de esos hexágonos ¿sí? hay algunos con mayor superficie relativa y otros con menor superficie relativa relativa al hexágono ahora bien la tesis que me parece es que los hexágonos que están adyacentes a los hexágonos con bosque no van a tener las características ambientales para que puedan crecer los bosques de polilepis ¿sí? pero la diferencia que hay entre los hexágonos clase 2 a los hexágonos clase 1 va a ser mucho más marcada ¿sí? lo interesante sería eso ver si hay alguna diferencia entre los 2 y los 1 gracias a las características ambientales debería dar un gradiente de habitabilidad sería entre los distintos bosques no sé creo que podría cerrar algo eso es más se pueden hacer infinidad de cosas y bueno muchísimas muchísimas gracias por el ofrecimiento y bueno ahora les vamos a meter pata la idea ahora es corroborar que todos los shapes tengan bosques de polilepis y no otra cosa para eso hacemos un ida y vuelta con Vic se llama Victoria para discutir cuál bosque entra y cuál no tenemos la base de datos lista 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 y nos ponemos a trabajar esta semana es la semana para el chequeo abrazote y muchísimas muchísimas gracias hola Manu sí sí bueno en realidad ese tipo de análisis son digamos las tesis que están geniales y realmente pueden ser muy aplicables porque de ahí se pueden derivar áreas de interés para la conservación y todo eso así como lo dibujaste no más se me ocurre que tienes toda la razón exactamente entre más distinto es bueno por qué es distinto qué características tiene S1 y S2 que lo hace tan distinto a lo que está cerca porque bueno a mí me interesaría mucho ya que son bosques tan digamos tan restringidos encontrar valores potenciales para favorecer o tratar de de reconocer las zonas de mayor potencial de recuperación restauración etc esa misma figura que me muestras en un multivariado así un clásico CSA variable dependiente no sé densidad riqueza de especies en polidepis lo que quieras y las otras variables cuyos vectores expliquen la magnitud del ordenamiento de esa digamos de esa variable de esa presencia de polidepis precipitación temperatura humedad relativa humedad del suelo todo ese tipo de variables ambientales que incluso no sé si vale la pena hacer la historia pero hoy por hoy ahora estamos trabajando con con imágenes que son de TerraClimate que es una es una página que se deriva de un paper de NatureData ScientificData una cosa así y tiene un set de variables de alta resolución más o menos donde están todas las digamos las variables climáticas que uno simplemente solo por ponerlas uno este podría citarse rápidamente entonces se me ocurre que por ejemplo cuáles de esos hexágonos tuvieron durante porque esto viene desde el 58 son modelos a través de estaciones meteorológicas modelos muy sólidos que ya crearon y uno podría decir que cada digamos esos como es que le llaman cuando son como cambios abruptos como anomalías no sé entonces de esos hexágonos durante los últimos 20 años donde hubo anomalías en temperatura precipitación eso es un trabajo también que se podría hacer y que sería muy lindo por el tema del cambio climático porque justamente uno podría llegar incluso a hacer un modelo de predicción con digamos en función de la distribución actual del polilepis o si no estaba otra opción que es digamos se podría hacer y es la digamos la estimación de de no eso básicamente hay un montón de cosas y bueno cualquier cosa me avisas te mando un fuerte fuerte abrazo y muchos saludos chao muchas muchas gracias alex si para un multivariado estaría buenísimo estaría muy bueno pones cuatro ordenas los cuadraditos con cuatro variables que es alta densidad baja densidad hexágonos 1 y hexágonos 2 y se seguro seguro que se va a hacer para recontra bien perfecto cheda le me interesa muchísimo lo de terraclimate y bueno te vamos a molestar después para el link o lo del google engine que estaría muy bueno laburar con eso igual para acá hay bastante gente que la tiene clara con eso así que ya ya hablaremos un fuerte abrazo saludos para allá y muchas gracias